Alrededor de 5.000 soles ascendería la suma de lo robado, entre una laptop, dinero en efectivo, un celular y material publicitario del local partidario del candidato al sillón municipal Illich El Buen López. Al promediar las 11 de la mañana de ayer, dos sujetos habrían ingresado al local de campaña ubicado cerca a la intersección del Girón, Huancas y Giraldes, aprovechando que Lucía Ruiz, quien es la secretaria, se encontraba sola, como nos lo cuenta. Bueno, entraron las dos personas, una de ellas me amenazó con un estilete, me dijo que esté quieta, que no haga nada, que ni piense moverme porque me podía suceder algo y yo por la impresión me quedé solamente quieta, se llevaron la laptop y todos los artefactos que ya les estoy comentando. A uno de ellos sí le pudo reconocer el rostro, pero a la otra persona no porque estaba con un sombrero agachado hacia el rostro y no lo pude ver. Y por la impresión también tampoco no recuerdo cómo estaba vestido, solamente la persona que me amenazó y se llevó mi celular. Lo sospechoso de este robo, según López Ureña, fue que los ladrones se llevaran gran cantidad de material de la campaña electoral, que aparentemente no les sirve, más que al candidato para promocionar su campaña. Todo lo que encuentren, pero a nosotros lo que nos parece curioso es que, más allá de robarse una laptop que estaba en la mesa y un celular de la señorita, la correligionaria que nos ayuda en la secretaría, se lleve nuestro material publicitario, que recién había llegado. Habían descargado, eran los llaveros, eran unos lapiceros, eran algunos artículos, souvenirs que nosotros, bueno, asimismo responsabilizó de este hecho a sus contrincantes, Henry López Cantorín y Julio de la Rosa Luján, por su vertiginoso crecimiento en las encuestas. Sospecho, es más, yo emplazo directamente a quienes estarían detrás de todo esto, que es el señor Henry López y el señor Julio de la Rosa, a los que les hemos desenmascarado en todos los debates, en todo, y al ver las últimas encuestas de CPI, donde hemos subido progresivamente desde un 1%, ahora que estamos en un 7%, y en esta última semana donde ellos, donde esas candidaturas están cayendo por estos famosos audios. Sin embargo, este lamentable suceso, bien podría ser aprovechado por el buen López, a escasos días de las elecciones. Como en su momento lo hizo Carlos Curicincha, candidato al distrito de El Tambo por el Ápiz, quien habría ganado notoriedad en el ruedo político al ser víctima de un hurto similar. Aprovechando este lamentable episodio que vivió Lucía Ruiz, el candidato manifestó que en una posible gestión implementaría un software para emergencia. El tema del ataque directamente contra la delincuencia es que nosotros vamos a implementar un software de auxilio rápido, que no cuesta más que 2.800 soles el crear este software. En segundo lugar, esto va a interconectar a la policía, va a interconectar al serenazgo, a las juntas vecinales. A menudo se ven casos similares, en los cuales los pillos escogen a sus víctimas en situaciones vulnerables, para efectuar sus fechorías, sin dejarles oportunidad de pedir ayuda, y mucho menos para hacer uso de un software. Entonces, ¿cuál sería la solución para disminuir la delincuencia en la provincia de Huancayo?